Tengo ganas de verte desde hace tiempo No sé de ti Tengo ganas de verte Quiero tenerte cerca de mí Cuando nos despedimos Me prometiste pronto volver Pero no me has hablado Ni me has escrito No sé por qué Yo aún guardo la esperanza Tengo confianza en volverte a ver Ojalá la distancia No sea el final de nuestro querer Y yo sin ti No puedo estar Te necesito Tú me haces falta Regresa allá Regresa allá No tardes más Porque la ausencia de tu presencia Me va a matar Guardo tantos recuerdos Que por tu ausencia Me hacen llorar Noches enteras Paso pensando Pensando siempre Si volverás Y yo sin ti Y yo sin ti No puedo estar Te necesito Te necesito Tú me haces falta Regresa allá Regresa allá Regresa allá No tardes más Porque la ausencia de tu presencia Me va a matar Porque la ausencia de tu presencia Me va a matar